Hablamos ahora del Intendente de Morón, de Lucas G, que ha firmado un convenio con el titular de AISA. El fin, el objetivo de este convenio es la extensión del plan cloacal. Y atención porque esto es muy importante porque beneficia a más de 50.000 vecinos. Acabamos de firmar esta mañana con Carlos Ben, la máxima autoridad de AISA, la continuidad de la expansión del servicio cloacal y el servicio de agua potable para abastecer de este servicio fundamental a todo Castelar Norte, a todo Palomar, a todo lo que falta de Morón Norte y todo lo que aún resta conectar de AEDO. De esta manera estaríamos llegando a niveles de cobertura estimados en el 85-88% en cuanto a cloacas y alrededor del 95% en cuanto a agua de red en nuestro distrito. Somos conscientes que es una de las principales demandas y preocupaciones que tiene la comunidad de Morón y por eso venimos trabajando desde hace ya varios años. En su momento Martín Sabatella comenzó a firmar los primeros compromisos en el marco del plan director y hoy me toca a mí suscribir también los compromisos de obra que se traducirán en hechos en el transcurso de los próximos años. Lo que acabamos de firmar hoy se ejecutará en el transcurso de los años 2012 y 2013 y estamos también llegando a Morón Sur, al barrio San Francisco y en Castelar Sur expandiendo también el servicio de manera de cumplir con esta demanda expectativa que tiene la población de Morón y para nosotros una premisa que es insoslayable es que el plan de saneamiento cloacal termina cuando el último vecino de Morón esté conectado. Así que de verdad es importante seguir trabajando articuladamente con el Estado Nacional y con AISA para cumplir con esta demanda. Bueno, ahí está. El principal pedido de todas las personas a los intendentes tiene que ver con agua y tiene que ver con cloacas. Ese es el principal reclamo de los vecinos.